Música 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 Como que? Como que? Como que? Que asimo, se me va a parar Música Música ¿Qué haces? 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 ¿Qué? 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 Ahí ya va para la festejada Para las mamás de todos estos muchachotes Que? ¿Qué? ¿Qué? Amalio Prieto, Zavache, ¿cómo olvidar que te dejó la risa? Cuando iban a fusilarme las fuerzas de aves a Pancho Villa, era una noche nublada y una avanzada, me sorprendió y grande ser desarmado fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo a mi ya, hazlo asistente. Me apartaste de caballo, por educado y por obediente. Sabía que no me escapaba, pero pensaba en la salvación. Y tú, mi Prieto, sabía que también pensabas igual que yo. Música Yo quiero que me pusieran en mi caballo, Prieto, Zavache. Música Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución. Mi voz de mano esperaste que abalanzaste contra el pelotón. Con tres brazos de manso, corriste a Zavache, salvando mi vida. Música Lo que tú has hecho conmigo, caballo amigo, no se me olvida. Música No pude salvar la tuya y la amargura me haces llorar. Por eso, Prieto, sabía que no me haces llorar. Música No pude salvar la tuya y la amargura me haces llorar. Música No pude salvar la tuya y la amargura me haces llorar. Música pero para soltar el cuero, como lo dicen, para romper el hielo, vamos a echar esta cancioncita ahí, corridita, así bonita, que dice así. Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido, por eso mejor te pido que me acabes de matar, por eso mejor te pido que me acabes de matar. Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos. Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos. Ahora que ya te perdí, siento la mecha a pedazos. Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso. Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso. Por tal de que ya no sufras ni miedo me da, morir. Por tal de que ya no sufras ni miedo me da, morir. La muerte a mí no me asusta, al cabo no soy feliz. ¿Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti? ¿Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por ahí quedó. Acábame de matar. Gracias a todos por sus aplausos. Vamos a cantar por ahí otra vez. Gracias. 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 Quiegen. Gracias. 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 Digamos. Deciding, ven de entidad, jesen. Entre copa en copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negro recuerdo me traen tus mentiras Como causa lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las maté, hijo En canillas y me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pagué Con una traición igual Para cuando te emborrachas Tú sepas lo que es llorar Arriba Laguna Grande Ahí te va Lloro Nomás por quererte dejé yo mi casa Deje padre y madre por seguirte a ti Nomás por quererte que un día la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Ahí te va vieja Traigo penas en el alma Que no las maté, hijo En canillas y así me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pagué Con una traición igual Pero cuando te emborrachas Tú sepas lo que es llorar Ahí quedó, gracias Entre copa y copa De las viejitas pero bonitas Que llegaron para quedarse Que no es lo mismo Paizano todos negras Que no les vamos a ir Ni vamos a seguir De nada Ni vamos a seguir No many Ya no vamos a seguir Todo Todo más recorriendo el mundo si quieren que se los diga yo soy un alma sin dueño a mí no me importa nada para mí la vida es un sueño yo tomo cuando yo quiero no miento soy muy sincero y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto yo sé que la vida es corta al fin que también la debo el día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo no más el recuerdo queda y a muerto voy a llevarme nomás un pollo de tierra eso es todo del día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo no más el recuerdo queda y a muerto voy a llevarme nada nomás un pollo de tierra bueno pues vamos a ver si por ahí se animan ahí los amigos este Toño, Pancho, primo, hermano le trae por ahí unos corridos muy bonitos también este vamos con esta canción corridos también quedaron para quedarse para la festejada esta noche el aplauso que escuche bonito dice navegando en los trenes del sur a una indica muy linda encontré que vendió ramilletes de flores recorriendo las vías del tren encantado de aquella morena un ramito compré para mí al poner la moneda en su mano a la indica formal di qué hacer hay indica que vendes tus flores no le vendas a nadie jamás el candor de un hornito de trualla tú de todas la más linda flor música maestro bien, nos aceptamos ahí un poquito pero un tiempo y las horas de vuelta esos rumbos me hicieron partir yo busqué en la estación a la indica pero en cambio mi tiempo perdí hasta que una señora ya anciana mis tristezas deseaba saber me entregó un ramillete marchito y me dijo aquí está su merced muy bueno, me acerrán muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno, con mucho gusto el chorón de pie la madre Me encargáme el corral de piedra, ambroso te estaré esperando, no me importa que la lluvia caiga, que briste, mojando yo te esperaré, no me importa que la lluvia caiga, que briste, mojando yo te esperaré. Ahorita hay un salpista aquí en casa, tranquilo, haz una hora y te pisas otra. No te pases yo te llamaré. El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Es que sales con rumbo a la tienda, es que estalla lejos de tu casa. De ese modo desde donde espere cuando vea que pases yo te llamaré. De ese modo desde donde espere cuando vea que pases yo te llamaré. El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de cubrir por siempre siempre nuestro amor. ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.